Informando moradores del sector Clemente Vallén, ubicado en el sur de Quito, solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento del parque de la zona. Esperan que la Policía Nacional incremente los patrullajes para evitar que el sitio siga siendo albergue de delincuentes. El parque está ubicado sobre la avenida Teniente Hugo Ortiz, diagonal a la parada del Trole de la Quito Sur, en el sector de la Clemente Vallén. El estado del lugar delata el tiempo en que no ha recibido mantenimiento. Una de las bancas está a punto de desaparecer. La hierba pronto la cubrirá por completo. Los juegos infantiles están destruidos, no hay columpios y todo luce oxidado. Está todo sucio, todo que no arregla. Yo me imagino porque no alcanzan a hacer tantos parques que hay, me imagino. Que el que es más abajo también es igual peligroso. Y ahí duermen las personas que bajan de acá arriba de la Quito Sur. La comunidad asegura haber solicitado el mantenimiento sin tener respuesta. Cerca no hay otro espacio así, nada más unas canchas grandes y bien cuidadas junto a este lugar. Por favor ayuden aquí al sector Clemente Vallén, haciendo una reparación de los juegos infantiles. Los niños necesitan distraerse. No se olviden de nosotros y nos vengan a ayudarnos. Los moradores temen caminar allí en las noches. Mencionan que es un lugar donde duermen muchos delincuentes. Hoy me bajo por aquí porque es de día, pero yo me bajo en la siguiente parada y camino por el otro parque que también está de noche un poco oscuro. Aquí bajando se la mantienen unos chicos ahí, entonces por eso de noche yo no bajo por aquí, sino por la otra parada. La esperanza de los vecinos es que a través de TBC las autoridades miren el estado del parque y pronto se realiza el mantenimiento. Y con ellos se eleje también a los ladrones, informó Sofía Vintimilla.